y bueno, en este video acá vamos a hacer el ejercicio número 4 que el Inge explicó en clase, lo que era el recipiente como principal punto todo sistema cerrado la masa es constante la masa no puede cambiar nunca de un sistema cerrado, ¿por qué? porque la masa siempre queda adentro hay dos tipos de sistema cerrado el límite fijo y el límite móvil el límite fijo es aquel sistema que no puede intercambiar volumen o sea, no puede aumentar volumen por más que el caliente o el frío este volumen acá no puede comenzar ya sea a expandirse o a comprimirse el volumen siempre es constante el límite móvil, si yo lo caliento esto, el pistón de acá puede subir lentamente hacia arriba si yo lo enfrío esto puede bajar lentamente hacia abajo pero siempre se desplaza el pistón hay un cambio de volumen pero la principal característica acá es que la masa es constante la masa nunca va a cambiar la masa total eso da referencia ahora vayamos al tema del sistema cerrado el límite fijo el límite fijo generalmente consta de dos estados termodinámicos a no ser que el enunciado me diga lo contrario si el enunciado me dice se calienta el recipiente hasta 80 grados se sigue calentando hasta 100 grados se sigue calentando hasta 200 grados acá puede haber varios estados termodinámicos porque el enunciado ya me está diciendo ahora si el enunciado solo me dice se calienta el tanque hasta 100 grados solamente hay dos estados termodinámicos un estado inicial y otro estado final la principal característica de un sistema cerrado límite fijo o de un tanque un recipiente rígido o un recipiente herméticamente cerrado es que el volumen es constante es decir el volumen del tanque nunca va a cambiar siempre trabaja a volumen constante y la otra característica es que no realiza trabajo al aplicar yo la primera ley de la termodinámica el recipiente rígido el trabajo es cero no tiene porque no produce trabajo no hay un cambio de volumen a no ser que tenga un agitador o tenga una resistencia ¿qué digo eso? agitador ¿qué va a ser? si usted ve esto acá que es un agitador entonces recién hay un trabajo negativo si usted ve esto acá es una resistencia entonces recién hay un trabajo negativo pero si el enunciado no tiene esto tampoco tiene lo que es la resistencia ni agitador ni resistencia simplemente el trabajo es igual a cero ahora la otra característica acá hay un sistema cerrado límite fijo como es un sistema cerrado la masa siempre es constante como es un límite fijo es decir es un tanque un recipiente rígido o herméticamente cerrado el volumen total igual es constante el volumen específico que es igual el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa si esto es constante y esto es constante al igual el volumen específico siempre será constante es decir volumen específico 2 igual a volumen específico 1 siempre siempre tengan en cuenta en un tanque recipiente rígido o recipiente herméticamente cerrado tocando acá la primera ley de la termodinámica es simplemente sencilla calor total menos trabajo total es igual a variaciones de gínter total ¿no? ¿cómo sé cuándo ocupar propiedades extensivas o propiedades intensivas? si el enunciado no me da lo que es el dato de la masa o tampoco me da el volumen total recién yo puedo calcular ¿en qué? en propiedades intensivas siempre y cuando no tenga la masa ni el volumen total si es que el enunciado me da masa o volumen total siempre calculo en propiedades extensivas que dependen de la masa ¿no? y por si acaso el calor total es igual al calor específico multiplicado por la masa trabajo total es igual al trabajo específico multiplicado por la masa ¿no? y el tema del calor acá puede ser positivo o puede ser negativo si es positivo es porque el sistema termodinámico está comenzando a recibir lo que es calor si es negativo es porque el sistema termodinámico está comenzando a enfriarse está comenzando a ceder calor al medio exterior entonces positivo se calienta negativo se enfría y estas son las fórmulas que vamos a ocupar que ya están en su formular que les pasé estos son los pasos de cómo interpolar dentro de la calculadora y ahora sí hagamos lo que es el enunciado siempre voy a leer el enunciado y tratar de interpretar ¿qué dice acá? dice acá un recipiente rígido muy bien ¿qué es lo que hago yo? lo que hago yo es dibujar un recipiente rígido contiene agua muy bien dice que la enunciada que contiene agua entonces cuando sé que contiene agua ¿qué es lo que hago? en la tabla acá de saturación o la tabla acá de vapor la tabla acá lo que es termodinámica siempre que sé agua ¿qué tabla ocupo? la tabla A4 A5 o A6 si es un refrigerante ocupa la otra tabla ¿no? entonces hasta acá ya sé que contiene agua y está a 100 grados centígrados la temperatura del agua se encuentra a 100 grados centígrados ¿qué más dice el enunciado? el volumen total del líquido es una décima parte del volumen total es decir el volumen del líquido es una décima parte es decir es el 10% del volumen total claramente me dice eso el enunciado y ¿qué más me dice el enunciado? se calienta hasta que la presión alcanza 2 megapascales voy a calentarlo hasta que sea la presión de 2 megapascales ¿no? me pide calcular la temperatura y aparte me pide calcular lo que es la cantidad de calor requerido por unidad de masa para alcanzar este proceso ¿no? entonces lo que hacemos acá es calcular lo que es acá la unidad de masa de masa para alcanzar este proceso entonces me pide acá lo que es el calor específico y la temperatura final ¿no? por lo tanto lo que yo hago acá simplemente debo colocar el enunciado acá mi estado inicial ¿qué va a ser? contiene lo que es agua así que esto contiene lo que es agua si quieren verlo así el recipiente contiene agua ¿qué más tengo aparte? aparte lo tengo que es a 100 grados centígrados muy bien creo que acá lo que es en la temperatura la temperatura número 1 o inicial es igual a 100 grados centígrados ¿qué más tengo aparte? tengo aparte lo que es el volumen total del líquido es una décima parte del volumen total entonces el volumen del líquido es una décima parte es decir es el 10% así que acá podemos colocar acá que el volumen del líquido el volumen del líquido es igual a una décima parte por lo tanto lo que acá es igual a una décima parte que es igual al 10% del volumen total sería acá del volumen total y por lo tanto esto es igual a cuánto? este es igual al 10% a 0,10 del volumen total 0,10 del volumen total así que coloco eso acá y como sé que esto era una décima parte él anunció y me decía que era una décima parte ahora si el volumen del líquido es una décima parte de cuánto sería acá el volumen del vapor es lo que sobra es el complemento por lo tanto acá que es lo que digo acá digo lo siguiente el volumen del vapor es igual al restante el volumen del vapor sería igual al 90% es decir al 0,9 el complemento esto quitemos de relleno y esto sería acá al 0,9 del volumen total ¿por qué? porque si se encuentra en mezcla o vapor húmedo el 10% es líquido entonces el 90% ¿qué va a ser? vapor y tengo esta parte acá ¿qué más? me decía el enunciado hasta una presión de 2 megapascales voy a calentar el recipiente hasta que tenga 2 megapascales por lo tanto lo que hago acá es dibujar otro recipiente lo dibujo en la parte de acá acá se encuentra lo que es el otro recipiente sería acá el estado número 2 y la presión 2 ¿cuánto va a ser? va a ser de 2 megapascales así que acá lo que es la presión 2 es igual a 2 megapascales 2 megapascales me piden calcular la temperatura final me piden calcular de cuánto es la T final y el calor requerido así que acá lo que es me piden encontrar la temperatura 2 de este proceso de acá así que acá coloquemos lo que me piden encontrar temperatura 2 y aparte me piden encontrar lo que es el calor requerido el calor específico sería así que esto acá coloquemos el color rojo y eso me pide el enunciado ¿qué es lo que hago acá? lo que yo hago acá primeramente es debo ver cómo trabaja el recipiente rígido así que acá coloquemos esta parte acá la flecha del estado 1 del estado 2 y acá el enunciado que me decía se calienta como pueden ver acá se calienta entonces si se calienta ¿qué es lo que hago acá? como esto se calienta yo digo acá voy a comenzar a calentarlo es decir el calor que voy a calcular es positivo muy bien ¿qué más tengo aparte? ¿cómo trabaja el sistema cerrado? un sistema cerrado trabaja siempre a la masa constante ¿no? la masa esto es constante colocamos acá como sé que es un recipiente rígido ¿cómo trabaja el recipiente rígido? dijimos acá el proceso es isocórico trabaja a volumen constante siempre a volumen constante por lo tanto que yo acá como es un recipiente rígido es a volumen constante colocamos en la parte de acá volumen constante así que acá lo que es volumen constante y si la masa es constante y el volumen total es constante ¿qué más sería constante? el volumen específico tal como vimos acá siempre trabaja a volumen específico constante ¿no? entonces acá lo que hago es lo siguiente esto acá coloco en la parte de acá diciendo que es el volumen específico constante eso es acá y esto color ron entonces ¿qué sé acá? ¿qué voy a saber? yo acá voy a saber que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 porque trabaja a volumen específico constante así que acá digo volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 es igual al volumen específico 1 y esto y esto acá lo colocamos de color acá este color azul y ya estuvo ¿no? sí ahí entonces lo que hago ahora es sabemos acá que todo recipiente rígido tanque trabaja volumen específico constante ya lo interpreté a partir de ahora solamente manejo de tabla digo acá estado número 1 ¿qué tengo acá el estado número 1? tengo lo que es temperatura digo acá la temperatura número 1 es de 100 grados tira aparte que el volumen de líquido es el 10% o es una décima parte del volumen total ¿no? así que acá digo el volumen de líquido es igual al 10% del volumen total entonces acá lo que es 10% volumen total y el volumen del vapor es el complemento el complemento sería acá el volumen del vapor es igual al 90% la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro ahora? si tengo acá el dato del volumen específico del volumen del líquido y el vapor entonces saca que va a ser mezcla porque ya me da la condición que tengo una cierta cantidad de líquido y vapor por lo tanto automáticamente que digo acá yo acá me encuentro el estado de mezcla o vapor húmedo mezcla o sígueme lo así estado de mezcla o de vapor húmedo que es lo mismo por lo tanto en la parte de acá coloquemos esto en color rojo y acá lo coloco acá muy bien ¿qué más tengo aparte? no tengo nada más si recordamos la ayudantía 1 que es lo que avanzamos la ayudantía 1 igual por ese caso el video de la ayudantía 1 ya está grabado el video de la ayudantía 1 veamos acá la ayudantía número 1 ¿qué hicimos? manejo de tabla decíamos acá lo siguiente si yo me encontraba en mezcla o vapor húmedo la temperatura 1 es igual a temperatura de saturación presión 1 es igual a presión de saturación entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es ir a tabla entro a tabla con el tema acá de la temperatura y saco de tabla lo que es acá la presión y aparte saco de tabla lo que es energía interna líquida energía interna al vapor por lo tanto acá coloquemos lo siguiente acá coloquemos lo que es la presión 1 es igual a la presión de saturación es igual a la presión de saturación y eso ¿cuándo vale? entonces a 100 grados bueno aparte de eso saco lo que es en el interna líquido energía interna del vapor digo acá energía interna del líquido y energía interna del vapor así que acá lo que es energía interna del vapor entonces acá lo que hago es entro con la temperatura de 100 grados entro a tabla ¿a qué tabla entro? la tabla A4 de temperatura en la tabla acá voy a buscar 100 grados centígrados acá como pueden pillar ya encontré 100 grados centígrados así que acá encuentro 100 y la presión de saturación ¿cuánto va a ser? 101,42 así que hasta acá es 101,42 y aparte saco lo que es el volumen específico el líquido el vapor y energía interna el líquido el vapor para los cálculos así que acá saquemos esto coloquemos de color amarillo y aparte energía interna esto energía interna de líquido de líquido a ver esto hacia acá y energía interna el vapor que sería esto acá así que acá colocamos un saltador color amarillo ahora esta tabla acá la voy a cortar y la voy a colocar en la diapositiva ¿no? entrar a la tabla A4 soqué esos datos ¿no? entré con la temperatura de 100 grados centígrados la regla y acá esta parte acá muy bien y esto copiemos y coloquemos acá abajo de la diapositiva hacia acá esto es la tabla A4 la tabla A4 tabla A4 y acá entré con 100 grados centígrados así que hasta acá colocamos lo que es 100 grados centígrados ya entonces de esta forma acá ya lo que hago es nuevamente colocar presión de saturación ¿cuánto vale? 101,42 digo acá 101,42 kilopascales y acá lo que es acá soquemos volumen específico líquido o vapor para encontrar la calidad acá volumen específico líquido parte del vapor del líquido ¿cuánto va a ser? 0,00 10,43 ¿no? luego acá 0,00 10,43 ¿del vapor ¿cuánto va a ser? 1,6720 luego acá 1,6720 ¿del líquido ¿cuánto va a ser? en el fin interno 419,06 419,06 ¿del vapor ¿cuánto va a ser? 2,506 2,506 y nada más colocamos lo que es la unidad la unidad del volumen específico en que se encuentra se encuentra medido en metros públicos en cada kilogramos creo que vamos a sacar lo que es metros cúbicos sobre cada kilogramos esto es del volumen específico y lo que es acá en el hint en que se encuentra medido se encuentra medido en kilojoules sobre cada kilogramos así que acá colocamos lo que es kilojoules sobre cada kilogramos de todas formas esto acá ¿cómo lo saqué? lo saqué de tabla así que acá para que se pueda ver mejor colocamos que todo esto acá lo saqué de la tabla A4 así que acá toque lo ve mejor la tabla A4 de esa tabla A4 saqué todos los valores de ahí ¿no? entonces esto más hacia abajo y esto sí esta parte acá y esto ahí y esto más arriba muy bien muy bien entonces todo esto acá toquemos de este de forma más gruesa y perfecto de esa forma ahí lo que hicimos fue sacar el estado termodinámico o sacar la tabla ¿no? ¿qué es lo que hago después? te voy a encontrar acá la calidad volumen específico y energía interna ¿cómo lo encuentro eso? ¿cómo encontraría esas variables ahí? esto lo encuentro simplemente sencillo ¿no? encontrando lo que es o buscando alguna fórmula como tengo acá volumen específico el volumen total de líquido vapor en una condición y tengo acá volumen específico de líquido y de vapor ocupo lo que es la fórmula acá esta fórmula acá entonces la fórmula acá voy a pegarla y lo que hago esta fórmula es reemplazar lo que vemos acá si quieren verlo así este creo que vemos cálculos de calidad ¿no? los cálculos de la calidad del título o calidad que es igual a X ¿no? entonces hacia acá colocamos esto y esto coloco el color rojo por lo tanto ocupo la fórmula esta y esta fórmula empecemos a desglosar que es igual el volumen específico acá del vapor acá del vapor por lo tanto en la parte de acá este vapor y acá era vapor muy bien a esta fórmula acá voy a reemplazar que tengo acá de esta fórmula acá coloquemos esto en color rojo con fórmula y acá yo voy a comenzar a purgar o manipular así que para mí en vez del volumen total del vapor que tengo acá tengo lo que es 90% del volumen total así que para mí esto va a ir acá 90% del volumen del vapor así que esto del color negro y hacia acá del líquido que tengo en vez del líquido yo tengo acá lo que es así que acá colocamos en vez del volumen total del líquido tengo lo que es el 10% del volumen total del recipiente lo he puesto acá 10% sobre volumen específico del líquido entonces esto acá eso acá y esto del color negro acá que va a ir abajo lo que es más el volumen del vapor que era igual al 90% del volumen total sobre volumen específico entonces esta fórmula acá que puedo simplificar de esta fórmula acá yo puedo simplificar el volumen total acá como pueden ver es decir en esta parte de acá voy a actualizar lo que es el volumen total y acá el volumen total actualizamos y que me queda acá me queda a mí acá lo siguiente así que esto hacia acá esto hacia acá y ahora en esta parte me queda multiplicado lo que es el volumen total por lo tanto yo acá puedo simplificar que puedo simplificar volumen total acá con el volumen total acá y ahora si puedo empezar a reemplazar reemplazo los datos y calculo el valor así que acá lo que es reemplazando el dato tengo acá lo que es el 90% y el volumen específico del vapor cuánto valía 1,6720 así que acá lo que es abajo que me dice acá 10% 10% 0,10 sobre el volumen específico del líquido 0,00 aquí es 43 hacia acá y abajo me dice 90% del volumen así que 90% 0,9 sobre el volumen específico así que esto acá ya 90% 0,9 y el volumen específico del vapor cuánto era 1,6720 así que esto acá lo copio acá y ahora quitémosle este rosor acá que sea negro perfecto por lo tanto en la parte de acá 10 por lo tanto acá que tengo acá yo puedo calcular la calidad acá si calculo eso la calidad cuánto va a ser la calculadora y lo puedo con arriba 0,9 sobre 1,672 abajo a ver 0,9 sobre 1,672 acá lo que es 0,10 sobre 0,00 10,43 más 0,9 sobre 1,672 le doy acá lo que es igual cuando me sale 5,5828 5,5828 por 10 elevado a la menos 3 así que acá colgamos lo que es por 10 elevado a la menos 3 y de esa forma se acabó el problema esto más acá volumen total simplifico con volumen total de esa forma encontrar lo que es la calidad que es lo que hago ahora voy a calcular lo que es el volumen específico como colgamos acá lo que es el volumen específico con qué fórmula con la fórmula acá con esta fórmula acá voy a calcular el volumen específico así que acá colocamos la fórmula esta y lo colocamos esto en lo rojo entonces reemplazamos los datos digo acá volumen específico 1 esto coloco en color negro sin esto y ahora calidad 1 cuánto vale 5,5828 por 10 a la menos 3 vale calidad 1 entonces esto acá a ver calidad 1 esto acá lo voy a copiar y lo pongo acá multiplicado por el volumen específico del vapor cuánto vale eso vale lo que es 1,6712 menos calidad número 1 5,5828 por 10 a la menos 3 multiplicado por volumen específico de líquido cuánto vale eso 0,001043 así que esto acá lo colocamos acá y reemplazamos acá tengo lo que es el volumen específico 1 por lo tanto acá arroba la calculadora y coloco 5,5828 por 10 a la menos 3 multiplicado por 1,672 más 1 paréntesis 1 menos 5,58 28 28 28 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 multiplicado por volumen específico de líquido 0,001043 es cuánto vale vale lo que es 0,01037 0,01037 y eso coloco la unidad que va a ser metros cujos de cada kilogramos entonces acá muy bien ahora encuentro lo que es acá energía interna ¿cómo me encuentro energía interna? por la misma fórmula solo se cambia acá lo que es energía interna energía interna energía interna y energía interna así que ocupo la misma fórmula acá solamente voy a cambiar la parte de acá colocamos acá lo que es energía interna y acá en el energía interna ¿cuánto vale? 2,506 kilojoules ¿verdad? coloco 2,506 kilojoules energía interna líquido 419,06 kilojoules así que esto acá y ahora eso lo voy a calcular y calculo acá lo que es energía interna 1 así que acá calculamos acá lo que hacemos es cambiar ¿cuánto vale acá? del líquido vale lo que es 419,06 del vapor ¿cuánto vale? acá el vapor vale lo que es 2,506 430,71 430,71 después 71,1 la unidad que se mide acá se mide lo que es kilojoules en cada kilogramos así que acá colocamos la unidad y esa forma de encontrar acá lo que es energía interna 1 volumen específico 1 ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es encontrar el estado 2 el estado 2 ¿qué tengo acá? el estado 2 yo tengo acá lo que es la presión 2 ¿cuánto vale? 2 megapascales creo que acá presión 2 es igual a 2 megapascales por si acaso ¿cuánto vale un megapascal? así que acá si quiero ver acá convertirlo a kilopascales un megapascal equivale a lo que es mil kilopascales entonces acá ¿cuántos serían? acá sería un valor de simplificando sería dos mil kilopascales kilopascales simplificamos acá lo que es megapascales con los megapascales acá megapascales con los megapascales acá y me queda acá lo que es kilopascales ¿qué más tengo aparte? acá yo sé que el volumen específico es igual al volumen específico 1 por lo tanto en la parte de acá el volumen específico es igual a 1 ¿y eso cuánto vale? volumen específico 1 vale lo que es 0,001037 entonces hacia acá colocamos lo que es este valor de acá después ¿qué más hago aparte? acá lo que hago es entrar a tabla con la presión y saco lo que es volumen específico el líquido y el vapor entonces hacia acá lo que hago es entrar a tabla con la presión y sacamos volumen específico el líquido del vapor con dos mil kilopascales así que acá esto acá voy a sacar la tabla lo que acá y saquemos con dos mil kilopascales cuánto vale eso así que acá lo que hacemos es colocarnos a ver acá vamos a entrar a tabla con esa presión y sacamos con dos mil kilopascales así que acá de color negro y bueno entonces acá un poquito más hacia acá ya esto hacia acá y esto más hacia acá ya entonces esto más grueso y esto de color negro muy bien con dos mil kilopascales saqué eso de tabla así que hayamos la tabla la tabla a cinco la tabla a cinco y con dos mil kilopascales entre más así que acá voy a buscar dos mil kilopascales la tabla a cinco esta presión busquemos dos mil acá acá encuentro que dos mil kilopascales así que acá resaltar dos mil kilopascales y aparte lo que es volumen específico de líquido 0,00 11,87 0,00 90 99 58 7 eso saqué con la presión de dos mil kilopascales así que acá lo voy a copiar y ustedes en su tabla van a agarrar esta presión y van a calcular hacia acá esto voy a copiar y por lo tanto esto copiamos y lo ponemos en la parte de acá así que acá colocamos la tabla a cinco a dos mil kilopascales el volumen específico el líquido cuánto va a ser 0,00 11,77 11,77 y ahora lo que es del vapor 0,09 99 58 así lo coloco acá 0,09 por lo tanto por lo tanto acá lo que hacemos es 0,09 58 7 y bueno de esa forma acá entré con esa presión sacé lo que es volumen específico del líquido del vapor y lo que hago ahora es ver en qué estado me encuentro como el volumen específico acá hay tres casos si esto acá se encuentra si esto acá de vuelta en la parte de acá si este volumen específico acá se encuentra en la mitad yo me encuentro mezcla se encuentra eso mayor que el que el vapor vapor recalentado se encuentra menor que el vapor lo que es líquido super enfriado o comprimido como 0,0 y este residuo se encuentra justamente casi en la mitad es decir es mayor que el líquido pero es menor que el vapor en qué estado me encuentro yo acá como pueden ver acá el volumen específico 2 es mayor que el líquido pero es menor que el vapor se encuentra justamente ahí en la mitad como se encuentra en la mitad en qué estado me encuentro acá el estado de mezcla y por lo tanto qué es lo que yo hago acá lo que yo hago acá es debo ir a tabla con qué voy a tabla con la presión y saco los demás datos de tabla así que por lo tanto lo que hago acá es entrar a lo siguiente con esta presión acá voy a seguir esto más arriba con esta presión acá voy a seguir y saco acá lo que es tabla el tema de la temperatura y aparte saco vental lo que es el tema de energía interna así que acá voy a seguir la tabla a 5 así vamos acá con esta tabla acá esto más hacia abajo y colocamos acá lo que con la tabla a 5 por si acaso cuando me encontraba mezcla acá mezcla o vapor húmedo o vapor húmedo vapor húmedo con la tabla a 5 de acá sacamos lo que es temperatura 2 es igual a temperatura saturación ¿se acuerdan cuando decíamos de mezcla que decíamos acá T1 es igual a T saturación lo mismo en la parte de acá tal cual digo yo temperatura 2 es igual a T saturación por lo tanto en la parte de acá ¿qué más tengo? energía interna líquida y energía interna de vapor así que acá saquemos de acá energía interna líquida y energía interna de vapor esto acá cambiémoslo y ahora a 2 megapascales ¿cuánto era? la tabla a 5 esto dámoslo de color rojo de color rojo y a ver muy bien acá 2.000 kilopascales ¿cuánto va a ser? si puedo ver acá en esta tabla la temperatura de saturación a 2.000 kilopascales ¿de cuánto es? 212,38 lo que acá 212,38 grados centígrados energía interna de líquido ¿cuánto va a ser? acá si vemos energía interna de líquido yo bajo hacia abajo ¿de cuánto va a ser? 906,12 lo que acá 906,12 ¿y en el eje interna el vapor ¿de cuánto va a ser? acá como pueden ver vapor 2.500 esto va a ser un poco más grueso más grueso y todo no grueso ya 2.599,1 lo que acá 2.599,1 99,1 906,12 ya por lo tanto de esa forma ya calculo acá ¿qué pedí el enunciado? me pedí acá lo que es la temperatura final ¿cómo encuentro acá la temperatura final? la T final la encuentro en la parte de acá la T2 ¿cuánto vale? 212,37 212,37 esa es la T final así que acá lo colocamos sin relleno y esto un poco más grueso muy bien por lo tanto en esta parte acá tengo lo que es la T final y lo que hago ahora es netamente sacar el tablo bueno buscar una fórmula y reemplazarlo debo calcular acá lo que es la calidad y aparte calculo lo que es acá el tema del esto más acá y esto de color negro calculo acá lo que es la calidad y aparte calculo lo que es energía interna 2 ya entonces hasta acá lo que hago es encontrar la calidad ¿con qué fórmula encuentro calidad? con la fórmula de acá del volumen específico así que esta fórmula acá la voy a copiar y la ponemos la parte acá decidimos acá lo que es calidad 2 así que acá es igual a calidad 2 calidad 2 es igual a volumen específico 2 entonces esto acá de color rojo a este costado y reemplazamos decimos acá calidad 2 es igual a ver volumen específico 2 ¿cuánto vale? 0,01037 menos volumen específico el líquido 0,01137 ¿no? sobre vapor 0,099 99,587 así que acá menos 0 menos 0,001137 así que acá así que acá así que acá como pueden ver lo reemplazamos y calculamos cuánto vale la calidad 2 acá vale un valor de a ver reemplazamos o bueno hacia acá ya esta parte acá o bueno por último acá para hacer más rápido reemplazamos y esto vale un valor de 0,001037 menos 0,001137 0,099 587 menos 0,001137 tiene un valor negativo ¿no? a ver veamos el porqué acá ya me ubiqué acá le puse un 0 más acá es 0,0037 le puse 2,0 era un 0 ahora sí el valor acá ¿cuánto vale? 0,093 así que acá vale lo que es 0,093 y ahora en la parte de acá simplemente encontramos lo que es el volumen específico 2 así que acá lo que vemos lo que es volumen específico 2 ¿con qué fórmula? con la fórmula acá así que esta fórmula acá la voy a copiar creo que acá lo que es el volumen bueno energía interna 2 acá lo que es energía interna 2 que es igual a energía interna del vapor energía interna del vapor acá caliados energía interna del líquido por lo tanto en la parte de acá abajo sin esto color negro caliados ¿cuánto vale? 0,093 así que coloquemos esto acá multiplicado volumen específico energía interna el vapor ¿cuánto vale? 2,599,1 así que acá 1 menos calidad 2 ¿cuánto vale eso? 0,093 energía interna el líquido 909,2 entonces hacia acá sacamos lo que es energía interna 2 calculamos en la calculadora tengo acá lo que es energía interna 2 0,093 multiplicado por 2,599,1 acá lo que es 1 menos 0,093 multiplicado por multiplicado por 906,12 así que acá le damos lo que es igual la energía interna vale lo que es 1063,567 1063,567 1063,567 1063,567 1063,567 cada kilogramos ahora ¿qué me pide ahora? ya encontré lo que es energía interna me pide acá como pueden ver el calor requerido por unidad de masa es decir el calor específico quedado acá aplico lo que es la primera ley de la termodinámica aplico acá primera ley para un sistema cerrado o de la termodinámica primera ley de la termodinámica y ¿qué fórmula ocupa acá? para la primera ley la fórmula que se encuentra en propiedades intensivas que no dependen de la masa es decir con esta fórmula acá por lo tanto en la parte de acá copiamos la fórmula acá si tuvieran ustedes la masa o el volumen total yo puedo procurar acá la masa con eso en propiedades extensivas así que acá lo que hacemos es reemplazar el dato y tengo acá lo que es el calor específico por si acaso acá no hay trabajo porque el trabajo acá se desprecia porque no vemos resistencia eléctrica tampoco vemos lo que es una maleta o un agitador si no veo esto tampoco veo esto el trabajo es cero como no veo nada de eso acá en el enunciado que iba acá el trabajo es cero así que acá esto es cero y por lo tanto esto acá lo voy a reemplazar es igual a energía interna 2 a energía interna 1 así que acá reemplazamos sería energía interna 2 menos energía interna 1 ya y lo que hacemos ahora es calcular calculo con la calculadora así que acá calculamos y tengo lo que es el calor específico energía interna 2 cuánto vale esto así acá menos energía interna 2 1063,567 así que acá menos energía interna 1 energía interna 1 acá era 1000 menos energía interna 1 cuánto valía 430,771 así que acá copio esto acá y lo pongo en la parte reemplazamos la calculadora y acá me lo que es el calor específico que acá va a ser positivo así que acá lo calculo es una calculadora y tengo lo que es el calor específico así que acá volvemos lo que es esto acá y esto acá y bueno digo acá 1063,567 menos 4 no copié bien 430,771 lo copiamos lo ponemos en la parte de acá y ahora sí menos 430,771 o 71 es igual a 632,856 632,856 y como pueden ver ese es el inciso B o lo que me pide el calor requerido por cada unidad de masa si el enunciado me daba la masa o el volumen total yo podía calcular lo que era el tema del calor total no en calor específico también se puede hacer este problema asumiendo que el volumen total es igual a un metro cúbico o asumiendo que la masa total es igual a un kilogramos ambos se puede asumir pero si ustedes no asumen nada esa es la forma de resolverlo y con eso hemos sacado lo que es el problema que el INGE hizo en clase todo el mundo todo el mundo todo el mundo